El Centro Figari Estamos en el Centro Figari en una especie de guardia, estamos funcionando con los compañeros administrativos, educadores, adscritos y el centro se mantiene abierto entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y bueno, estamos a disposición de alguna eventualidad que surja con los estudiantes que por alguna razón no puedan conectarse, por ejemplo, pueden venir acá al centro. Nosotros tenemos máquinas para prestarles, los adscritos trabajan mucho colaborando con ellos y con sus tareas y bueno, estamos funcionando en forma de guardia como las autoridades han decidido y así estaremos hasta que venga nueva directriz. ¿Hay algunos alumnos, como comentabas, por el tema de la conectividad, no tienen como ceder internet? ¿Pueden llevarse lo que es materiales impresos desde el centro? Sí, sí. Nosotros hemos hecho un análisis, un estudio y nos ha dado como resultado que entre un 10 y un 15% de los estudiantes tienen alguna dificultad, ya sea por las máquinas o ya sea por la conectividad. Y bueno, hemos implementado una especie de banco de datos físicos aquí en el centro, donde los profesores nos envían tareas, materiales, acá nosotros los guardamos, los imprimimos y los estudiantes pasan a levantar, o sus padres o sus hermanos, en fin, su familia, pasan a levantar las tareas, realizan las tareas, las acercan al centro y nosotros les hacemos llegar a los profesores. Y bueno, eso también ayuda a mejorar un poco la situación, que muchas veces la conectividad se hace difícil o simplemente no se la tiene. Bien, en alguna oportunidad, alumnos de diferentes cursos han hecho campañas solidarias para algunos alumnos que tienen bajos recursos. ¿Cómo se lleva este tema ahora por el tema de la pandemia? ¿Llevan algún seguimiento de algún alumno que esté pasando alguna necesidad? En este momento nosotros estamos juntando internamente a nivel del centro con los docentes y los compañeros, estamos haciendo una campaña y estamos juntando canastas, productos para elaborar canastas. Y bueno, el año pasado nosotros repartimos unas 40 canastas a lo largo de todo el proceso de la pandemia y de todo el año. Y lo que nosotros tenemos sí es identificados algunos casos de familias que necesitan la ayuda. Y bueno, en torno a eso estamos trabajando, ya tenemos un equipo, el grupo de profesores referentes de trayectorias educativas que están trabajando en eso. Y en este momento estamos juntando elementos para formar canastas para los chiquilines. Es tiempo, señoras y señores, de conocer ahora los hechos más relevantes en el ámbito policial de las últimas horas. Hechos más relevantes del ámbito policial de este jueves son Operacional 2, Seccional 8, Baltasar Brum, Avigeato. A la hora 18 de ayer fue denunciado el avigeato de un ovino perpetrado en un establecimiento rural ubicado en jurisdicción de seccional octava. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Direcciones de grupos de apoyo, unidad Pado, incautación de estupefacientes. Próximo a la hora 18.15 de ayer, en circunstancias que policías cumplían servicio en el grupo Pado, realizaba patrullas por zonas de Plaza España, tras identificar a un joven de 18 años de edad que se encontraba en el lugar, incautaron al mismo ocho envoltorios, totalizando 10,60 gramos de sustancia estupefaciente. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental Antidrogas. Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, Hurto de Dinero. Tras denuncia de hurto de una tarjeta de débito, sustraída desde el interior de una finca ubicada en calle 18 de Julio, formulada el día 9 de los Corrientes, por una persona del sexo femenino de 93 años de edad, a quien luego de hurtar la tarjeta hicieron retiros de dinero en dos oportunidades, mediante actuaciones realizadas por la policía, se estableció que la autora del ilícito sería una femenina de 29 años de edad, quien al ser indagada en torno al hecho, expresó ser la autora del ilícito. Por disposición de la señora fiscal letrada escrita del segundo turno, fue intimada a restituir el dinero hurtado y posteriormente emplazada. Dirección de Grupos de Apoyo, Unidad Brigada Policial de Tránsito, imprudencia en el manejo y espirometría positiva. En horas de la madrugada, en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, efectivos policiales de la Brigada Policial de Tránsito tomaron conocimiento que dos personas circulaban en motocicleta por Boulevard Artigas y calle Ciudad de Cuaraí, realizando maniobras imprudentes. Mediante patrullas son localizadas e identificadas las dos motocicletas marca Wiener modelo Vizpro y una Jumbo modelo GS, que eran conducidas por jóvenes de 20 y 21 años de edad, por Avenida Lecuader, a quienes se les realizó test de espirometría con resultado de 0,67 y 0,80 gramos de alcohol por litro de sangre respectivamente, por lo cual se les aplicó las medidas administrativas correspondientes por infracción al artículo 4.2, espirometría positiva, procediendo al retiro de sus licencias para conducir e infracción al artículo 4.4, imprudencia en el manejo. Más noticias a continuación. Primaria trabaja en lo virtual con excelentes resultados. Se trabaja en conjunto con el Liceo de Bernabé Rivera en un proyecto. La Casa de los Sueños continúa viva junto a todos sus colaboradores. Una pausa y enseguida regresamos.